Venezuela se ha quedado sin hostias debido a la crisis. En plena Semana Santa, la Iglesia colombiana ha tenido que donar 250.000 hostias a la venezolana ante la escasez del producto en el país vecino para las ceremonias religiosas. Las obleas fueron entregadas por el obispo de Cúcuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa, a religiosos venezolanos en el puente internacional Simón Bolívar. La escasez de harina de trigo en Venezuela ha impedido la fabricación del pan ácimo. Esta penuria de orden religioso se suma al desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos en el país, que ronda el 91% según se puso de relieve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.